¡No, ya no estoy tan animado! ¿Qué te parece, Marge? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! ¡Ah! ¡Rompas en casa, mi esposo, loco! ¡No te me acerques, Homero! ¡Dame se va! 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 ¡Dame se va!